En virtud de diferencias del rapero y payador Quiero probar su valor pero poniendo exigencia Demostrando mi experiencia porque yo también me exijo Y cuando en algo me fijo debo comprobar la clase Porque hoy quiero ver la base de rapero que me hijo Usted quiere comprobar y le debo de advertir No me busques payador o te vas a arrepentir Conocés tu territorio y te gusta el desafío Pero andate bien la bota que ahora estás al lado mío Con su buen vocabulario mucho puede demostrar Pero algo le voy a hablar Estando en este escenario cumpliendo su itinerario Porque lo veo especial Pero lo fundamental e importante es que luchamos Y que por algo llegamos a pelear en la final Yo me siento ganador y le aclaro compañero Que si usted es buen payador yo también soy buen rapero Solo quiero que me entiendan porque ven mi transparencia Payador como rapero no hay ninguna diferencia No hay ninguna diferencia si no me falta el respeto Pero ese no es mi concepto si lo hago con transparencia La tradición, su vivencia, las debemos apoyar Porque hay que reivindicar canto frioso y la guitarra Bote, bote al dúo farra que no lo va a defraudar Muchas gracias Muchas gracias